En efecto, como la Asociación Ecológica de San Marcos de Ocotepeque a EDMO, estamos en la ejecución de un proyecto de seguridad alimentaria en la mancomunidad de municipios del Valle de Sensente, la manbacén, que corresponde a los municipios de San Francisco del Valle, San Marcos, Ocotepeque y Mercedes. El viernes anterior, en el centro de acopio de San Francisco del Valle, estuvimos en la entrega y donación de un equipo para el fortalecimiento del centro de acopio, para mejorar la inocuidad, salubridad y higiene de los alimentos. También el día de mañana vamos a estar desarrollando un taller de elaboración de pan en la comunidad del Coral, Mercedes, Ocotepeque, donde grupos de mujeres de diferentes comunidades van a estar aprendiendo a hacer pan para iniciar una pequeña empresa de panificación en cada uno de sus lugares. Vamos a llevar instructores, es un segundo taller que estamos dando, ya en otra comunidad anteriormente lo hicimos, con el objeto de fortalecer las capacidades de las mujeres, de los grupos de mujeres en las comunidades, a través de las cajas rurales, que es otro componente que estamos desarrollando y ejecutando también en estas comunidades. También quiero compartirles que este próximo 29 de agosto, el próximo jueves si no me equivoco, se va a estar desarrollando en las instalaciones de nuestra hermana organización, hermandad de Honduras, un evento muy grande, muy bonito, que es una rueda de negocios. Ellos están con un proyecto CORDAID, así como Visión Mundial y otras organizaciones, y nosotros también colaborando para el desarrollo de esta actividad, donde van a haber presentaciones de diferentes temas agrícolas, tanto para productores como para comercializadores y compradores. También se tiene la idea de traer a gente o empresas de fuera de aquí de la zona de San Marcos, como supermercados grandes de San Pedro Sula, negocios locales de compra-venta de productos agrícolas, para que puedan ofertar y comprar al mismo tiempo, que los productores de nuestra zona puedan vender sus productos, no solo a los consumidores de aquí de la zona, sino que también puedan expandirse a otros mercados formales, como son supermercados, por ejemplo, Colonial en San Pedro Sula, creo que Preymar y algo otro entre ellos, donde van a estar ofertando sus productos que valga la redundancia, y ellos también pudiéndolos adquirir. Va a haber un día de mucha actividad, presentaciones, charlas, exposiciones de productos, tanto agrícolas como ya agrotransformados, ahí donde estos grupos de mujeres también que estamos atendiendo, van a estar ofertando sus productos, ofreciendo su calidad de productos, así es que esperamos que los puedan visitar, el próximo jueves en Hermandad de Honduras, el evento se llama Rueda de Negocios, por primera vez aquí en la zona, donde tenemos muy buenas expectativas, creemos que va a ser de mucho éxito, estamos preparados para eso, y esperamos que nos puedan acompañar. Le doy a la invitación final para toda la población, para las comunidades, al involucramiento de los proyectos que ustedes realizan como institución. Bueno, agradecerle a toda la comunidad internacional, a la cooperación, a OCFAN principalmente, que es nuestro principal aliado, que nos está donando estos fondos, para apoyar a la gente que más lo necesite, en las comunidades, decirles que AEDMO está presente en esas causas sociales, está trabajando con las clases más desposeídas en las comunidades, no alcanzamos a llegar a todas, pero sí estamos haciendo un gran esfuerzo, por contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, de muchas familias de la mancomunidad, cosa que ha sido muy valorado, gente que ha salido muy capacitada con sus empresas, con sus negocios, y esto es gracias a la cooperación internacional, también gracias a los gobiernos locales, a las alcaldías de estos municipios, que nos han permitido poder llegar hasta estas comunidades, porque sin ellos también no podríamos hacerlo, ya que ellos son la ley, ellos nos permiten, y muchas veces coordinamos muchas actividades con los gobiernos, y agradecerles a ustedes como medios de comunicación, que nos permiten darnos a conocer ante la comunidad, ante la comunidad local internacional, y pues felicitarles por ese gran trabajo que también están haciendo.